¿Qué bueno? Ahora me ves No You See Me 2013 19 años El estreno de esta película Fue conocida por el gran público Por lo menos en España Después de que en un momento de la promoción Michael Caine Y Morgan Freeman Pues este Último Se di la cuenta a través de los que le estaban Entrevistando que Pobre Michael Caine se había quedado dormido Alfred Pennyworth Se había quedado dormido ¿Cómo puede ser? Ese fue El gran truco tal vez Para Distraernos De ahora me ves Y luego no, y luego si La película de estas Es difícil encontrarlas porque Traspasar El arte Del engaño El arte Del Del ilusionismo Que está dentro del alma De la película A una película A veces Los trucos Se pueden hacer A petit comité Se pueden hacer Una sala Como hacía David Copperfield Incluso Lo hacía en exteriores La gran muralla china Por ejemplo Y otros escenarios Algo así grandioso Espectacular Y aquí El lenguaje Cinematográfico El lenguaje Del cine Es algo distinto Es de los hermanos Lumière En adelante Los 24 fotogramas Por segundo Es un poco como Esa rueda Donde había imágenes Que es Como el Clásico libro Con las imágenes Que luego giras De una tercera Y ves la secuencia Por lo tanto El lenguaje distinto Con lo cual La atracción Es algo complejo De que suene realista Y que el espectador Se sienta atrapado Impelido Se sienta dentro De la trama Y de la historia Yo creo que En un primer visionado Sorprende Sorprende y mucho Esta historia Desde el inicio Hasta el final Hasta el punto Sorprende Que acabó teniendo Una segunda parte Que son Tal vez Hablemos O tal vez no Pero Ciertamente Cuando uno ve esta Por segunda vez Por tercera Por cuarta Por quinta Las veces que sean Yo creo que Sigue teniendo Esa magia Ese corazón De lo ignoto A pesar de que Ya sepas Lo que va a pasar Los giros Los giritos De guion Y de la trama Que Sabes que se van a producir Sabes que están allí Sabes que vas a llegar Al recuerdo Y que vas a ver El otro lado Y que vas a Y no pasa nada Por lo menos Bajo mi punto de vista Aquí por lo menos Están Unas cuantas estreñas Las chicas Parece que Por lo menos Para mi No son tan conocidas Pero tenemos A Chase Eisenberg A Woody Harrison Como dos de los Cuatro jinetes Tenemos A Michael Caine Como Arthur Tressler Como el mecenas Que les Ofrece La posibilidad De llegar Al estrellato De ser alguien Distinto A los cuatro jinetes Y Moral Friedman Como Tadeusz Bradley Lo que es Curioso Porque Digamos que en principio Como la base De esta película Me suena Su papel Más bien A un Gise Randy De la vida Un personaje Que se dedicó Toda su vida Como ilusionista En el ámbito De la magia Para Desacreditar A los charlatanes Y a los magufos Que trataban De ganar dinero Bajo la Asunción De la Desvergüenza De tratar De timar A la gente Despreocupada Desprecavida Que en el momento Límite de su vida En momentos de dificultad Acuden A cualquiera Y cuando es cualquiera Es a cualquiera Para tratar De alcanzar Una cierta Normalidad Previa A esa Disrupción Sobrevenida Ya sea Temas De dinero Temas de salud Muchos de salud Temas familiares Un montón De circunstancias Que ameritan A que Una persona Acabe Confiando En un magufo Que Simplemente Te da consuelo Ni te quita El dinero Ese James Handley Que falleció hace No mucho Lamentablemente Creo que Era Por lo menos En esta primera Pedícula Yo creo que O quiero creer Que era El modelo Para este Tateos Brady Más o menos Aunque Evidentemente Con sus Evidentes diferencias Pero creo que El concepto Sustancial Estaba ahí Por tanto Ahí tenemos A Jesse Esmer A Woody Huggerson A Michael Cale Ni a Morgan Freeman Y también A Mark Ruffalo Lo cual es Curioso Una cosa Que es Realmente Curiosa El director De esta Película Es el director Del Increíble Hulk Película de 2008 Que salió después De Iron Man Es decir Formante Es la segunda De las 23 Películas Que hacen El camino A la Guerra del infinito Wine Game Según se ponga El acento En una cosa En la otra En la segunda Hubo un Hulk Que era El Barnerton Si hay otra Predia Con Ang Lee Y Erick Banner Está formalmente Fuera De lo que es El UCM Aquí Tenemos eso Al director Hace En 2008 La película Donde Está Hulk El Barnerton Y en esta Dirige A Mark Ruffalo Que es El nuevo Hulk Para ya El resto Del UCM Incluso ahora Cuando está Si Hulk Es decir Hulka Es Mark Ruffalo El Hulk Que aparece Diciendo Bueno Como se enfrenta A Abominación Abominación Fue El malo En otra Película De Hulk Con otro Personaje Dije Dice Yo era otra Persona Para introducir Ese guiño Bueno Es que Era otro actor Por el que Estaba En mi piel Cosas que pasan Lo mismo que Ciertamente Esta película Es de 2013 ¿Qué película Se estrenó En la otra Casa En 2013? Man of Steel Man of Steel En la que no aparecía Lex Luthor Aquí está Jesse Eisenberg Y en Alma Lua de Superman Y la Liga de la Justicia En 2017 Y en 2021 Tendríamos A Jesse Eisenberg Como Lex Luthor Con la que tenemos Aquí personajes De Un posible Crossover Entre Marvel Y DC Y DC Ay que cosas Si es que cuando uno Le quiere buscar Tres pies al gato Ay como se entretiene Pues no tanto Así Tenemos un elenco Bastante majo J.C. Eisenberg Mark Ruffalo Pude Harrison Michael Caine Morgan Freeman Morgan Freeman De que me suena Me suena Así como Michael Caine Aparecía en una trilogía Así como El caballero de la noche De la capa La capa negra El barman El Batman De Christopher Nolan Que Precisamente Es el que trae Zack Snyder Para hacer Man of Steel Y después El resto De ese marco Ciclo Del Mundo de La trilogía De La trinidad Si es que Pero bueno Estamos En otro marco De alegría Y de ilusión Como es este Ahora me ves Y en ahora me ves Hay tres actos Un poco como Buena parte De las grandes historias Que tienen Introducción Nudo Y desenlace La forma de entrar De desarrollo De la trama principal Y de como Esta da un cierre Ahí tenemos Tres escenarios Precisamente Las Vegas Nueva Orleans Y Nueva York Tiene esa idea De que primero Les han visto En su ámbito Cuatro personas Que actúan en la calle Y Les Coge En principio Entendemos Que es Arthur Tresler Que busca Talentos Jóvenes Para poder Establecer Esa relación Con un espectáculo En Las Vegas Y que tuviera Una cosa Empaque Luego tal vez Llevarlo por provincias Como se ve En el ámbito De Orleans Precisamente En Madigrash Es decir Un momento Como si fuera La Astenagusia De Bilbao Pero Evidentemente Astenagusia De Bilbao Por muy universal Que sea La capital Del mundo Pues evidentemente Hay otras fiestas En provincias En Madigrash Es una especie De Astenagusia Pero Para la ciudad De New Orleans Después de esto Con lo cual Bueno Pues luego Ahí tenemos Ese final Un poco atropellado No Atropellado En el sentido De que Hay un atropello Ahí en Nueva York En donde En principio Les habían juntado Para empezar Esa carrera Meteórica En principio De un año Dicen De un año De duración Y los cuatro juntitos Y ahí Vemos Un poco La evolución De ciertos personajes El desarrollo De la trama De como Nos han ido Conduciendo Cuando crees Que la cosa Va por aquí Luego va por allí Y bueno Pues flot y Aquí Sorpresa Bueno Pues ahí Tenemos esa Relación Con los personajes Y con el espectador En donde Pues los diversos Elementos Incluyendo Evidentemente Las chicas Que son importantes Personaje De Alma Dre El personaje De la gente De Interpol Que envían A Estados Unidos Cuando se produce Ese robo En París En el Banco De París Bueno Pues ese Es el Ámbito De la primera Gran actuación Evidentemente Tiene importancia Por supuesto Los otros dos Integrantes De Los cuatro jinetes Como Son Henley Reeves Y El ámbito De De la otra chica Que Bueno Pues Como Dice Henley Y Bueno Pues ahora No recuerdo Como era Si 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 Ella es Henley Reeves Isla Fisher Una actriz Y Por supuesto Dey Franco Como Jack Wilder El serbajillo El cabritillo Pequeñito Que Tiene Buenas dificultades No vamos a hacer Espoetes No 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 Por lo tanto Ciertamente Hay un elenco Que funciona muy bien Unos con nombre Otros con una actuación Solvente En esta película Que como digo Es Recomendable Y Ciertamente Es curioso Porque Se habla De un tal Iones Ray Que la película Está interpretada Por Rías Coteas Un director Y actor De cine Canadese De origen Griego Lo cual También es curioso Porque luego hay Una escena Poscreditor Tanto como Semejanza De lo que pasa En Marvel Precisamente Hemos dicho Que Esta Esta dirección Este director Hizo Hulk El increíble Hulk En 2008 Y seguro Que tenía Ahora no recuerdo Bueno Voy a ser sincero No la he visto No la he visto O no la recuerdo Por ejemplo ¿Quién se acuerda De El primer actor De War Machine? Si Hay un actor Que no era Don Cheddle Que hace The War Machine En fin Ya sé Que nadie Espera Armor Wars Como serie Para poder ver Este personaje Tan importante Importantísimo De la trama De Marvel Pero bueno Si es que Quereis que hable De Armor Wars Si es que Es la ilusión De la vida De todo el mundo Está claro Todo el mundo Quiere que hable De War Machine Hay que hablar De esta película Que es entretenida Divertida Tiene un ritmo Muy ágil Y A pesar de que No tenga Lugares Espectaculares Que tampoco Merita No merita Que vaya Al grano A darte El El momento Exacto Luego la transición Luego el momento Otro exacto El otro Y Tratar de condensar Y lo hace En una película De básicamente Dos horitas De metraje Una historia Que es Como digo Algo que En principio Sería difícil De Hacer que En un medio audiovisual Distinto Del Presencial Una persona Se sienta tan Impelida A ver Al nivel De pantalla Un efecto Respecto A que Te hagan trampas Te hagan trampas Pero tú Entres dentro De la trampa Disfrutes Y digas Vaya ¡Vuala! Y que Que bonito Ha estado todo Garzón Garzón Un poco más Hay más en la olla Trégame de la cocina Venga un poquito más Que me cago con ganas Hombre Y ahí es cuando Entra Ahora me ves dos Pero Eso será Tal vez Otra historia ¿Es recomendable? Sí Es una historia Que como digo Cuantas más veces se ve Se disfruta Tal vez más Y que Bueno pues tiene eso Sus sorpresitas Y que Da para pensar Respecto a los Personajes Como actúan Sobre todo Pensando En Tados Bradley En los cuatro jinetes Y bueno pues Ahí está El pobre Dylan Rose Tratando de Bueno pues Le encasquetan El El cacharro este Al final pues Es un poco como nosotros Un personaje al que Le acaban arrastrando Le acaban llevando De aquí para allá Y es Digamos que Al principio Somos nosotros Es nuestro personaje En En la película En la que Se va apabullado Porque Es algo que le sobreviene Y le llega por allí Pero Hay que salir Porque Al fin y al cabo Es del FBI A ti te han tocado Bueno Tienes que organizar esto Tienes que arreglarlo Porque Presuntamente Presuntamente Ha habido un robo Un robo Desde Los Ángeles No Desde Los Ángeles No se tocan En esta película A pesar de que Sea una película Hecha en Hollywood Pero Es una película Que como sabemos Las Vegas Viva Las Vegas Las Vegas Primer actor Nueva Orleans El segundo Y Nueva York El tercero Es una gente Las Vegas Te toca Te toca Te ha tocado Dylan Rose Y estas cosas Son como son Es el trabajo Y así Son las cosas Y sin más Que ricasco Abururugat Betigelpien Un robo Te toca Subtítulos Subtítulos